Cuando yo salgo a cantar hay piedad, piedad de mi alma, a donde quiera que llego Soy la dinamita del fuego, piedad, piedad de mi alma, el duero y la tempestad piedad, piedad de mi alma, a donde quiera que llego El bendito rosario, hasta el amanecer amanecemos cantando Con guitarra timaracas, este bendito rosario, hasta el amanecer cantemos todos ¡Hasta el amanecer, amanecemos cantando! ¡Unitarras y Maracas, este bendito Rosario! ¡Hasta el amanecer, amanecemos cantando! ¡Unitarras y Maracas, este bendito Rosario! ¡Hasta el amanecer, este primero! ¡Fuera! 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 ¡El nido de febrero! Nuestro amadito, si de fuego te añoró la bomba en devoción, si de fuego te añoró la bomba en devoción. Grande la hermosa, brillante lucero, y que aparecida el 2 de febrero. Grande la hermosa, brillante lucero, y que aparecida el 2 de febrero. Nuestro amadito, si de fuego te añoró la bomba en devoción, si de fuego te añoró la bomba en devoción, si de fuego te añoró la bomba en devoción, si de fuego te añoró la bomba en devoción. Grande la hermosa, brillante lucero, y que aparecida el 2 de febrero. Candelaria hermosa, mi grande lucero, y te ha parecido a el sol de febrero. De curiefe vengo, 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 de curiefe vengo. Candelaria hermosa, mi grande lucero, y te ha parecido a el sol de febrero. Candelaria hermosa, mi grande lucero, y te ha parecido a el sol de febrero. Candelaria hermosa, mi grande lucero, y te ha parecido a el sol de febrero. Candelaria hermosa, mi grande lucero, y te ha parecido a el sol de febrero. Candelaria hermosa, mi grande lucero, y te ha parecido a el sol de febrero. Candelaria hermosa, mi grande lucero, y te ha parecido a el sol de febrero. Estaba llorando yo, no lo sabía, yo le pregunté, porque está llorando yo, no me respondió, y siempre volando yo, la casa no me sentió. Estaba llorando yo, no lo sabía, yo le pregunté, porque está llorando yo, no me respondió, y siempre volando yo. Estaba llorando yo, no lo sabía, yo le pregunté, porque está llorando yo, no me respondió, y siempre volando yo, la casa no me sentió. Estaba llorando yo, no lo sabía, yo le pregunté, porque está llorando yo, no me respondió, y siempre volando yo, la casa no me sentió. Estaba llorando yo, no lo sabía, yo le pregunté, porque está llorando yo, no me respondió. Estaba llorando yo, no lo sabía, yo le pregunté, porque está llorando yo, no me respondió. Estaba llorando yo, no lo sabía, yo le pregunté, porque está llorando yo, no me respondió. Estaba llorando yo, no lo sabía, yo le pregunté, porque está llorando yo, no me respondió. Estaba llorando yo, no lo sabía, yo le pregunté, porque está llorando yo, no me respondió. Estaba llorando yo, no me respondió. Estaba llorando yo, no me respondió. Estaba llorando yo, no me respondió, porque está llorando yo, no me respondió. Música 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 Música